¡Buenas chavales! Soy JaviFabio y aquí os traigo un nuevo gameplay de DriveClub. Bueno, esto que os estoy trayendo ahora para ir empezando son unos cortes de lo que hubiera sido las últimas carreras que disputé en el modo Tour en la primera fase que sería un poquito pues la fase más para novato. Coches con menor potencia, pues los rivales tampoco te presentan una batalla de morirse... Bueno, el caso es que para acabar era un campeonato de tres carreras que yo creo que si las llego a poner las tres en un vídeo iba a ser un auténtico tostón tres carreras una detrás de otra, todas ganas con facilidad. Así que nada, os pongo unos cortes que veáis que se ganó y pasamos a esa segunda fase del modo Tour que ya las cosas empiezan a poner serias. Empieza un poquito ya lo bueno, coches ya más rápidos, deportivos ya bastante potentes. Bueno, no voy a decir la mayoría, pero una buena parte de la carrera te la pasas por encima de los 200 km por hora. Los rivales te presentan bastante más batalla y los errores se penalizan muchísimo. Lo primero porque a la velocidad a la que vas el golpe que te pegas es brutal y lo segundo porque como los rivales aprietan más, te sacas mucha distancia en un error que cometas. Bueno, total. Empieza esta fase con un campeonato de dos carreras y la primera carrera la gano también, bueno, con relativa facilidad. Entonces también os la traigo con unos cortes y tampoco quería que se alargase demasiado el vídeo. Pero ahora en 2.0 os voy a traer la segunda carrera de este campeonato. ¡Vámonos! Pues aquí estamos con el Audi TT. Y vamos ahí, salimos octavos. Hemos ganado la anterior carrera. Son 15 puntitos. Hay que intentar por lo menos quedar segundos y luego ya veremos qué pasa con el primero. A ver que no hay un empate ahí en la cabeza del campeonato. Vamos allá. Vamos a intentar hacer la carrera limpia. Vamos a dejarnos de golpecitos y de tonterías. Vamos a ir menos a lo loco. Si veo que puedo pegarle un rival, frenamos. Sé que ellos no van a tener esa consideración conmigo. Venga, pero la voy a tener yo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo limpio, bonito. ¡Vámonos! Venga, estamos sextos. Este lo vamos a adelantar. Nos parecía que lo adelantamos ahí fácil, pero nos pasamos en la curva. Venga, 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 venga. Aquí está. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Lo he intentado, ¿eh? El toque ha sido mínimo, ¿eh? El toque ha sido como si estuviera aparcando. Vamos, no ha sido nada aquí del otro mundo. Vamos. ¡Perfecto! Ahí nos metemos. Fíjate, fíjate, la consideración que ha tenido él conmigo. ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Perfecto! Venga, estamos quintos. Queda carrera, ¿eh? Un 30% de carrera. Todavía queda mucha carrera. Venga, clavamos ahí. Ya estamos encima. Tercero y cuarto tiro de piedra. Vamos. Vamos a seguir aquí la cola. Freno porque ahí me lo comía por detrás, ¿eh? Vamos, me abre en hueco. Freno demasiado. Cuidado. 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 Vamos, vamos. No, no. ¡Uf! Ahora sí le he pegado. Ahora sí le he pegado. Ahora sí le he pegado. Bueno. Gano la posición de manera un poco guarrilla. Vamos, estamos cuarto. Vamos a intentar meternos en el podio limpiamente. Cuidado. No, 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 no. Freno, 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 freno. No vamos a coger. No vamos a coger. No, no. No, no cogí. Madre mía. Mierda. Por mirar el cuenta kilómetros. Había que intentar coger en esta carrera. Un objetivo es coger los 241 por hora. Y esa recta es un buen momento, un buen lugar para intentarlo. Pero me quedé en 239. Vamos, vamos, vamos. Estamos... Pero fíjate, es que... Pero, pero chico, de verdad, tío, pero así ya estoy yo. Venga. Vamos a por ese. Estamos ya segundos. 68% de carrera. Queda carrera. Vamos, vamos a ir tranquilos, sin cometer errores. Al menos el error, si me la pego, se acabó. O sea, aquí no te adelanta el que tienes detrás. Bien, frenamos bien. No le he pegado, ¿eh? Es otro Audi TT. Respeto máximo. Entre los TTs. Vamos, TT. Que como os decía, que aquí, si tienes un error, no te adelanta el tercero y pierdes una posición. No. Cuando te das cuenta, estás séptimo o octavo. O sea, te adelantan uno detrás de otro sin parar. Así que tener cuidado. Venga, vamos a coger el rebufo. Que sí, que mucha calma, que era un 68% de carrera, pero vamos por el 90% y no hay manera de cogerlo, ¿eh? Y no estoy yendo tranquilo, de verdad. No, es que no lo consigo, no lo consigo. Que de una curva, una curva, me meto. Pero, que bueno el rebufo. Vámonos. Frena bien, frena bien. No, 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 no. Sí, cierro. Vámonos. Sí. En la última curva. Madre mía. Qué bueno ese rebufo. Qué bien se lo he cogido. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, el segundo puesto nos hubiera valido, ¿eh? Segundo puesto nos hubiera valido para asegurarnos el campeonato, pero hemos cogido perfectamente esas dos últimas curvas. Nos hemos puesto primeros. Empezamos esta fase con dos primeros puestos y nos despedimos hasta el siguiente gameplay de DriveClub. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like y hasta otra. ¡Chao, vales!